Muy buenas, bienvenidos a nuestro cuestionario, ya sabéis, este programa en el que charlamos con un invitado, un invitado especial suele ser un personaje importante de la ciudad, alguien que destaque en un ámbito concreto de nuestro municipio, en la cultura, en la política, en la economía, en la gastronomía, en la cultura, hemos tenido un poco de todo a lo largo de más de cuarenta y pico programas que llevamos ya de cuestionario en varias temporadas, de hecho este es el último cuestionario de esta temporada, pero espero que podamos regresar muy pronto con muchos invitados, pero queríamos cerrar con una de esas invitadas que hemos tenido ahí y hemos intentado cuadrar y hoy justo hemos dado en la tecla, hemos podido, porque no es fácil por los horarios de trabajo, pero hoy sí vamos a poder charlar largo y tendido con Pia Ninzi. Pia, bienvenida. Muchas gracias, qué presentación. Un placer tenerte, seguro que muchos conocéis a Pia. Pia es el 50% del restaurante Mesina, uno de los restaurantes que tiene nuestro municipio Estrella Michelin, junto con su esposo, con Mauricio, arrancaron esta aventura hace algunos añitos ya. Hablaremos de esa historia, hablaremos también del mundo de la sala, porque cuando hablamos de gastronomía hablamos siempre de cocineros o de cocineras. Cuando hablamos de Estrella Michelin pensamos en chefs y no, no es así. La sala es imprescindible, es el 50% de un proyecto en el mundo de la gastronomía y Pia es jefa de sala en Mesina y no cualquiera, es una de las mejores jefas de sala. Hay varios reconocimientos y en varias ocasiones así se ha quedado constatado. Es una de las mejores en su profesión, que no era la profesión original. Hablaremos de ello también en esta charla. Tenemos mucho de lo que hablar Pia a lo largo de este ratito. Ya sabéis que no solo charlo yo, no solo pregunto yo. Hay preguntas que también van a llegar desde la calle, como hacemos habitualmente. Hemos salido con nuestra cámara, con nuestro micrófono, gracias a nuestra compañera Carmen. Un beso fuerte, que fue quien salió ayer a dar la posibilidad a que vosotros que pasáis por la calle le hicierais una pregunta a Pia y hoy se las pondremos. Pero antes de eso, como hacemos en cada programa Pia, tenemos una pregunta a ciegas, por llamarlo así. El invitado de la semana anterior dejó grabada una pregunta para nuestra invitada de hoy, sin saber quién era. Estuvo con nosotros el abogado Ramón Dávila y te voy a mostrar la pregunta que te dejó grabada. Si le gustaría que hubiera Plaza de Toros en Marbella. Si te gustaría que hubiera Plaza de Toros en Marbella, supongo que hablará de los toros. Plaza tenemos. Hasta hace muy poco no había toros. Nos hemos tirado un montón de tiempo sin toros en la ciudad y se ha generado un poco de polémica porque ha habido de nuevo espectáculo taurino en la feria. Ha arrancado de nuevo y habrá, se supone, porque han cogido la gestión de la Plaza de Toros una empresa nueva. ¿Qué te parece a ti el mundo de los toros? Qué difícil es que nos pongamos todos de acuerdo, ¿no? Y qué difícil es empezar un programa con esta pregunta tan polémica. Así, empezamos de golpe, a saco. Cuando ves a Ramón se lo dices, vaya pregunta que me dejaste. Sí, gracias Ramón, muchas gracias. No podrías haber ido por algo de la gastronomía, ¿no? Bueno, a ver, yo no soy de aquí, pero sí que lo soy también. Llevo muchos años aquí al final. Por un lado no, por otro lado sí, pero creo que al final los toros pertenecen a vuestra cultura, es parte de vuestra cultura. Luego, como en todo, hay cosas que gustan y cosas que no. Bueno, convengamos en que realmente la forma en que se lleva a cabo o que termina esa Plaza de Toros, pues quizás no sea lo más bonito para mucha gente, pero creo que al final forma parte de la cultura. Y al final nunca nos vamos a poder poner todos de acuerdo. O sea, que en definitiva creo que está bien, porque no es que tú digas, yo fomento los toros porque haya corridas de toros, porque al final quien está de acuerdo va a ir y quien no está de acuerdo pues no va a ir nunca. Entonces, en definitiva, como todo en este mundo, hay un poco para todos. Bueno, pues ahí dejamos la polémica. No nos encerzamos en eso, lo dejamos de lado porque tenemos muchas cosas que hablar con Pía, porque la trayectoria de Mesina es peculiar, la trayectoria de Pía también es peculiar, Mesina no siempre fue lo que es, ni Pía fue siempre lo que hoy es. Decía yo al principio que tu profesión original o tu arranque en el mundo de la hostelería, de la gastronomía, no fue en sala. Tú estudiaste junto con Mauricio cocina, ¿no? Los dos estabais en la escuela estudiando cocina. Sí, así es. Bueno, a ver, realmente es que ni siquiera, eso ha sido posterior, porque realmente yo soy maestra, o sea, yo soy maestra de infantil, lo que pasa es que nunca ejercí, hice las prácticas, hice todo, pero nunca ejercí. Yo trabajaba, pues trabajé en una aerolínea, trabajaba en una agencia de viajes porque siempre me gustó mucho también la parte del turismo y cuando estábamos con Mauricio, que éramos novios, pues nos anotamos igualmente para estudiar cocina. Lo que pasa es que cuando... O sea, que le dije, ¿visteis a la viaja? ¿Qué hacemos con nuestra vida? No, a ver, yo tenía mi trabajo, él tenía el suyo y él dice, bueno, es que a mí me gusta mucho la gastronomía y no sé qué, me encantaría estudiar y yo dije, bueno, venga, vamos, yo también voy, porque yo lo tomé más como un hobby. Que se apunta a clases de cualquier otra cosa como un hobby. Exactamente, así es. Entonces yo dije, venga, pues yo también, vamos juntos. Y bueno, y realmente me gustaba mucho, lo que pasa es que, lo he dicho, como el final para mí era un hobby, nunca fue mi intención realmente dedicarme a trabajar dentro de una cocina. Para Mauricio fue más flechazo, intuyo, en la cocina. Tú lo viviste siempre... Para ti era un hobby, algo que te gustaba, pero a él sí que le enganchó. Él sí, él ya lo tenía claro de antes en realidad, o sea, su padre era notario y además yo siempre lo cuento porque es como, no sé si raro, pero es diferente en Argentina cuando la notaría, tú la heredas. Es decir, si tú eres adscripto al notario, tú puedes heredar esa... Es que no me sale ahora la palabra porque no es la placa, pero bueno, la licencia. Exactamente. Entonces, él empezó estudiando Derecho. De hecho, él hizo hasta tercer año de Derecho. Y si él hubiese terminado la carrera de Derecho, hacía un año más, se recibía de notario y él hubiese podido continuar con la notaría de su padre, que además era una notaría muy grande y Córdoba tiene tres millones de habitantes. Pero el mundo de la gastronomía se habría perdido un gran chef. Bueno, puede ser. Es así, al final, cuando te gusta algo, pues, cuando tienes una pasión y llegas a ella, pues, la descubres, o sea, o la descubres nuevamente porque dices, vale, realmente es lo que me gustaba o no. Y en el caso de él, pues, él llegó un momento en que tenía claro que la abogacía no era lo de él. Así que... Al final, es algo que encontramos en muchos chefs, ¿no? En un flechazo, una pasión. Es algo vocacional, porque la hostelería es muy dura, ¿no, Pia? El tener un restaurante, ahora hablaremos de ello también, un restaurante con una estera Michelin, que es como estar en la cima de toda la industria gastronómica, es duro, no es nada fácil el día a día. Sí, yo creo que, a ver, cualquiera que trabaje de esto o se ponga a pensar, ¿no?, es duro, porque al final, cuando todo el mundo lo pasa bien, pues, tú estás trabajando, cuando has, sobre todo aquí en Marbella, ¿no?, porque si te vas a Madrid, pues, quizás en agosto no queda nadie en Madrid, todo el mundo se viene aquí, por suerte también. Entonces, es algo muy estacional. Entonces, al final, cuando todo el mundo tiene ganas de disfrutar, es cuando tú más trabajo tienes. Entonces, creo que esa parte es la, sobre todo, la más difícil, ¿no? Pero cuando tienes la suerte de que, además, te gusta y que tienes la suerte también, porque al final no es lo mismo trabajar en un sitio que solamente, cuando digo solamente, no es que le quite mérito, pero te quiero decir, tú sacas platos, sacas, 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 cuando al final es un todo, ¿no?, y la gente, yo siempre lo digo, me siento muy agradecida, porque la gente que viene a un lugar como el nuestro, evidentemente, tiene que gustarle la gastronomía, si no, no tendría ningún sentido que viniese a un lugar como el nuestro, ¿no? ¿Cómo, cuéntanos un poquito así, resumido, cómo llegáis a Marbella, cómo montáis ese primer restaurante, cómo te pones tú al frente de la sala de este negocio, ¿cómo es la historia? Bueno, pues la historia es que a Mauricio le ofrecen venir aquí, a llevar un restaurante de una gente que estaba por abrir su restaurante, y nosotros, los dos, cada uno por su lado, nosotros éramos novios, y nosotros teníamos cada uno por su lado, pues, nacionalidad italiana también, como todo, mucho argentino, que o viene de español, o viene de italiano, pues nosotros, cada uno por su lado, venía de Italia, ¿no? Y me dice, mira que me han ofrecido ir a España, no sé qué, a Marbella, ¿te gustaría que fuésemos un año, dos? Y digo, bueno, no sé, yo tenía mi trabajo, él tenía el suyo, además él tenía discoteca, le iba muy bien, o sea, que no fue como mucha otra gente también que realmente tiene la necesidad de huir. De huir, salir, buscar algo mejor, ¿no? Estabais bien, estabais bien en Córdoba. Estabais bien, y yo siempre he sido muy de mi familia, muy de mi casa, yo nunca tuve, nosotros en Córdoba es una ciudad grande que tiene universidades, o sea, que la gente viene a Córdoba a vivir, la gente no se va de Córdoba, y yo siempre fui muy de mi casa, de mis padres, de mis hermanos y tal, y dije, bueno, venga, menudo palo en mi casa. Dije, vámonos, y dije, bueno, pero, a ver, nos tendremos que casar, ¿no? Aparte ya hace veintipico de años, bueno, en mi casa éramos muy así, muy tradicionales, venga, hay que casarse, no te vas a ir solo. Y me dice, no, nos casamos el año que viene, cuando vuelva. No, señor, nos casamos y nos vamos, y bueno. Cada cosa en su orden. Cada cosa en su orden, en su momento y en su sitio, así que así de romántica fue la pedida también. Y aquí estamos. ¿Le pediste tú la mano o se la exigiste? Algo así, algo así. Exactamente. ¿Os casasteis y a los cuatro días os viniste? O sea, la luna de miel fue la mudanza. Claro que sí, así fue, nos casamos un viernes y un martes salimos aquí, salimos por aquí. Y así empezasteis, primero trabajando en un restaurante. Vale, pues sí, esto estamos hablando de hace ya 22 años, o sea, era labor infantil lo mío. O sea, tú ya ves que yo era muy pequeña cuando me vine aquí. Pues vinimos, yo no sabía qué iba a hacer realmente, porque era él el que tenía trabajo. Así que llegamos y lo típico, buscando casa, buscando sitio para vivir, porque eso no lo teníamos organizado de antes. Ah, no, olvídate, eso no vas a conseguir. Bueno, conseguimos por suerte y él empezó a trabajar y yo dije, bueno, a ver, ya voy a buscar algo. Bueno, lo típico, pues dije, aquí yo qué hago, qué sé yo. Pues cogí el diario, el periódico, el Surin English, busqué y encontré un trabajo en una inmobiliaria inglesa, además. Yo había estudiado inglés muchos años y trabajé allí, pues, tres años en la inmobiliaria. O sea, nosotros al año de haber venido aquí, pues, encontramos, bueno, no te quiero hacer spoiler con las preguntas, pero bueno, estuve dos años trabajando tanto en Messina como en la inmobiliaria. El origen de Messina, de ese restaurante que hoy tiene esa estrella Michelin, un restaurante de una categoría muy, muy alta, el origen no es lo que actualmente es, el origen era un restaurante italiano, ¿no? Así es. Que, de hecho, como curiosidad, que no lo sabía, leyendo información, estaba ubicado en el local que ha ocupado esquina. Todos estos años. Todos estos años, porque se acaba de ir esquina, no sé qué ha pasado con ese local, pero ese local tiene la estrella. O sea, que el que se ponga ahí, que sepa que ese local trae suerte. Tiene suerte. Sí, 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 curioso. Pues, claro, nosotros empezamos allí, que era el Barbori, que era un bar de pescadito, y me acuerdo que un día me dice Mauricio, bueno, él empezó a trabajar, pues, en ese restaurante, yo empecé a trabajar en la inmobiliaria, y me acuerdo que era diciembre, luego Mauricio fue a un hotel, pero no le gustaba nadie al hotel, y bueno, me dice, venga, vamos a buscar algo, no sé qué. He encontrado un lugar súper pequeñito, no sé qué. Aparte, hay que ubicarse un poco en el momento, ¿no? Porque hoy por hoy, el casco antiguo, mira, hoy he estado, que te contaba hace un rato, caminando por aquí, me dio tanta alegría, lleno de gente, con una vida toda, lleno de mesas por todos lados, la gente comiendo ahí, disfrutando, y es tan, aparte que el casco antiguo de Marbella es lo más bonito que hay, realmente da tanta alegría ver ese movimiento de gente, ver esos turistas disfrutando de este clima tan hermoso que tiene esta ciudad, que ahora es perfecto. Hace 20 años no era, sí. Hace 20 años no había nada, a ver, había muy, muy poco. Muy poca actividad dentro de... Partía el Pícaros, que era en aquel momento, que luego fue el patio de los perfumes, pero eso estaba incluso cerrado, Casanis no estaba, estaba, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, un local de un sueco, que se llamaba Hans, que era este local muy grande, como muy alto, rosa, que ahora lo han cambiado de color además, que está donde se toca la guitarra ahí, que hay un, algo también del ayuntamiento, que es como un pequeño conservatorio. Sí, 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 sí. Vale, pues ahí estaba ese sitio y muy poco más y no había casi nada. Y encima nosotros nos vamos a una callecita más alejada, que ni siquiera era calle Ancha, ni era una calle tan concurrida, era Duar, Esquina Rafina. Bueno, lo encontramos un día de lluvia, me dice Mauricio, y yo digo, esto, pero esto es muy pequeño, yo qué sé. Bueno, así fue, pues lo cogimos, con el poco presupuesto que teníamos, pues, tú sabes, vestiramos de amigos, de conocidos y tal, pues lo llamamos a nuestro amigo arquitecto de Argentina y le dijimos, Lautaro, necesitamos que hagas algo con muy poco dinero. Y bueno, y él vino aquí, nos hizo el proyecto de una pequeña reforma, que la verdad es que quedó el sitio muy bonito, era muy pintoresco y tal, y nosotros empezamos haciendo, pues, lo que sabíamos, pero sí que, claro, era un local mucho más, con un toque mucho más italiano, con algún toque creativo, tenía algún platito, pero además nosotros encontramos hace no tanto la carta de aquella vez, gambas, pil, pil, tabla de quesos, tabla de jamón, pues hacíamos un poco lo que nos animábamos a hacerlo bien, al menos la intención de hacerlo bien siempre estuvo, ¿no? Bueno, creo que al final todo el mundo siempre tiene la intención de hacer las cosas bien cuando abres un emprendimiento propio. Vamos a ir escuchando algunas de esas preguntas que llegan desde la calle. Vamos con la primera de ellas. Me gustaría saber, ¿qué tiene especial el servicio en un restaurante Michelin? ¡Ay, una buena pregunta! ¿Qué tiene de especial un servicio en un restaurante con estrella Michelin? Bueno, para mí tiene que tenerlo todo. De hecho, cuando voy a otras, muchas veces, me pongo hasta nerviosa, digo, pero ¿cómo puede ser que no hagan esto? ¿Cómo puede ser que hagan esto y no hagan lo otro? Cuando vas a un restaurante normal, entre comillas, no estás a gusto, ¿no? No, claro que sí. Yo siempre digo, para mí lo más importante es la intención y la buena predisposición. Yo no pido más. Lo único que a mí no me gusta son las malas formas o cuando te tratan como si te estuviesen dando la lección. Esa es cuando a mí ya no me gusta. Mientras el resto, al final todo es comprensible, ¿no? Obviamente que una persona que viene a un sitio como Mesina no va a hacer lo mismo, no va a ir esperando que haya solamente buena intención, porque evidentemente tú estás esperando lo que sabes, cierta calidad. Y yendo puntualmente a la pregunta, pues en un restaurante de estrella Michelin, creo que el servicio empieza desde el primer momento en que tú entras por la puerta. Y tiene que ser diferenciador en todo. Hay un protocolo, nosotros siempre decimos que intentamos ser muy cercanos, porque nuestro servicio no es un servicio que intente. Al final muchas veces cuando algo es demasiado protocolar, la persona que está sentada se siente incómoda, porque no puedes ser tú mismo. Lo importante es que cada uno vaya a disfrutarlo. Y en definitiva, nuestro leitmotiv sería que cada uno lo disfrute a su manera. Es decir, yo no voy a pretender que tú te comas una carne poco hecha, si a ti no te gusta. Si a ti te gusta la carne que esté más cocida, vale, puedo yo pensar o estar casi segura que no se disfruta lo mismo una carne bien hecha, porque tú no puedes apreciar la calidad de esa carne. Pero no pasa nada. La hacemos más hecha porque lo importante es que el cliente la disfrute, no que él me haga sentir a mí porque lo está comiendo como yo quiero. Entonces, bueno, un restaurante de Estrella Michelin, desde que llegas hasta que te vas, tiene que ser diferenciado. Te he leído en alguna entrevista que hablas del sentido común en la sala, que es algo que me ha gustado porque, claro, ahora existe una formación en sala. Hace años eso ni se daba y pía poco a poco iba aprendiendo y te has convertido en un excelente profesional de sala precisamente con eso, con sentido común. Al final lo que a ti te gusta como cliente, pues al final lo que tienes que hacer como jefa de sala es un poco, bueno, y coordinar, lógicamente, y manejar un poco todas las herramientas que tienes, pero lo del sentido común me ha gustado. Es que a veces hay cosas que uno dice que son tan simples que suena hasta ridículo, pero lo del sentido común es, para mí, súper lógico. Y muchas veces yo, de verdad, siempre, siempre, siempre me pongo en el lugar del cliente. Así como hago eso, pues intento en mi vida diaria también un poquito llevarlo a cabo, tratar de siempre entender al otro. Es decir, pasa muchas veces porque hay que entenderlo, ¿no? O hay que saber cómo es la situación. Para cuando un cliente está sentado en esa mesa, hay muchísimo trabajo por detrás. Y nosotros, todos en el restaurante, hemos trabajado mucho, mucho, mucho para que todo esté como creemos, que es lo más perfecto posible. Y muchas veces la gente no se da cuenta de eso, pero también es normal que no se dé cuenta. Pero, entonces, a veces, cuando te dicen algo, uno, oh, no le gusta esto, oh, ¿sabes? Como que a veces es difícil no tomarlo como algo personal. Y yo he aprendido muchísimo no tomarlo como algo personal. Y muchas veces, pues, lo que intento, sobre todo cuando viene gente a trabajar con nosotros que no ha trabajado antes, oh, ¿cómo puede ser que nos digan esto? No nos lo están diciendo nosotros. Están diciendo algo porque, al final, esto es una cuestión subjetiva. Puede no gustarle. Puedes haber probado un plato muchísimo, que le guste al 90%, que digan siempre que es maravilloso y de repente hay un cliente que dice, bueno... Y no pasa nada. Te quedas un poco descolocado, claro, al principio. Sí, pero bueno, yo lo entiendo. Lo importante también es que el cliente lo entienda. Es decir, tenemos que partir de la base que esto es algo subjetivo. Está claro que hay pautas, hay cosas que son una técnica que esté bien ejecutada, muchísimos detalles que estén bien logrados y bien conseguidos, ¿no? Pero el cliente también tiene que entender que si estás comiendo 14 platos diferentes, posiblemente no te guste alguno. Y eso no significa que nosotros no seamos buenos. Y seguramente somos mucho peor que otro y mucho mejor que otro. No pasa nada. Y tampoco somos para todos los públicos. Simplemente hay que entender eso, que puede no gustarte. Y eso no significa que no seamos buenos. Vamos a seguir escuchando preguntas que llegan desde la calle. Vamos a ver. Que si le compensa todo el esfuerzo que ha puesto para llegar a eso, simplemente. El esfuerzo acaba compensando. Sí. Un sí enorme. Sí. Es como si me dijeras, te compensan los niños todo el trabajo. Pues sí. Es difícil, pero sí que compensa. Cuando viene un cliente y un cliente se va dándote dos besos, además habiéndote pagado, porque es lo que siempre decimos, ¿no? La gente viene, te paga, te da las gracias, te trae un regalo. Y tú dices, ¿en serio? ¿De verdad me merezco todo esto? Pero muchas veces cuando miras atrás y miras todo lo que hemos conseguido en muchos años, con mucho esfuerzo, nosotros hemos pasado años y años y años sin pasar navidades con nuestros hijos. Nuestros hijos pasaban la Navidad, bueno, la Navidad no, porque no solíamos abrir, pero la Nochevieja sí, con la niñera y con la familia de la niñera, porque yo decía, mira, para quedarse los tres en casa, pues... Llévatelos a tu casa y tú estás con tu familia, por lo menos. Exactamente, y ella estaba con su familia. Y ellos también están con la familia. Exactamente, y nosotros no, y a veces pues ya llega un punto que dices, bueno, venga, pues los vamos a traer a las once, once y media, y ellos van a repartir el cotillón y no sé qué, y ellos se lo pasaban genial. Y entonces sí que requiere mucho esfuerzo. Cuando miras atrás... Porque, Pia, claro, hablamos de restaurantes con estrella Michelin y no todos los restaurantes con estrella Michelin sois iguales, lógicamente, ni la trayectoria de todos es la misma, ni el formato de empresa es el mismo, lo vuestro es una empresa familiar, es una empresa muy pequeña, lo habéis hecho todo despacio, con tranquilidad, a pulmón, es decir, con vuestro propio bolsillo, grupos inversores gordos detrás, no hay, es decir, que esto, en otros restaurantes con estrella Michelin sí los hay, y es más sencillo conseguir esa estrella. No quito mérito, pero, bueno, Michelin lo que tiene son unos cánones, y cuando los cumples, son muy altos, pero cuando los cumples, pues consigues esa estrella. Hay restaurantes que van consiguiendo estrella prácticamente según van abriendo, porque van cumpliendo unos cánones, claro. Llegar a esos cánones sin un apoyo económico grande detrás es mucho más complicado, mucho más difícil. Y vosotros además tenéis un perfil discreto, muy discreto, en los medios, muy discreto en congresos, en talleres, en esa exposición pública que tienen muchas veces los profesionales que estáis asociados, ¿no?, al nombre de Michelin. Vosotros tenéis un perfil mucho más discreto. Yo creo que eso es gracias, o no sé si gracias, pero la razón es porque Mauricio es una persona muy reservada. No es tímido, porque él no es una persona tímida, pero sí que no le gusta destacar, o sea, no le gusta llamar mucho la atención. Evidentemente sí te gusta destacar, porque tú estás haciendo este trabajo y te gusta que te lo reconozcan, ¿no?, pero sobre todo por todo el trabajo previo que hay. Perdón. Pero a él sí que no le gusta poner etiquetas, ponerse etiquetas, no le gusta, le gusta hacer las cosas bien. De hecho, al final, lo hablamos muchas veces nosotros, ¿no? La cocina de un cocinero refleja muchísimo su personalidad. O sea, la cocina que ellos muestran es una muestra de cómo llevan ellos incluso su propia vida, cuando es como todo un show-off, es decir, muestro por mostrar, pero luego por la galería, ¿no?, ¿cómo se dice? Tiene mucho de arte. Sí. Al final se expresan a través de la cocina. Y la cocina de él, pues, es una cocina de mucho sabor, muy trabajada. De hecho, hay un caldo que estamos haciendo ahora, no es un caldo, es una gelatina que lleva tres días en elaborarse esa gelatina. Pero al final, si tú no lo cuentas, no tiene gracia. ¿Por qué? Porque esa gelatina, pues, tiene todo un trabajo previo de un caldo, reducción, reducción, que ese colágeno, pues, cuaje. Y elaborar naturalmente una gelatina que si tú no cuentas ese proceso que ha habido, tú dices, bueno, ¿y para qué me pones una gelatina? Habiendo cosas mucho más ricas que una gelatina. Sí, es verdad. Pero al final, lo lindo de esta parte es que te cuenten, pues, todo ese trabajo previo y además es poder acompañar a esa gelatina que además es súper sabrosa, pero todo ese trabajo que hay para llegar a conseguir algo que, en definitiva, es simple, ¿no? A la vista, al menos, de la gente. Hombre, detrás, yo creo que ya a estas alturas la gente lo sabe, ¿no? Pero detrás de cada uno de esos platos que se preparan y que se sirven en un restaurante con Estrella Michelin, hay un proceso grande de investigación, de prueba, de análisis, de no, 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 no. Exactamente. De repente dices, hoy sí. Así es. Que eso puede durar meses o años, a lo mejor, hasta que un plato está preparado para estar en el menú, ¿no? Exactamente. Un proceso muy complicado. Así es, así es. Tú lo has descrito perfectamente. A veces sí, a veces no, y a veces cuando encuentras ciertos platos que crees, dices, esto es perfecto, cuesta muchísimo deshacerse de esos platos. Claro. Mucho cuesta, porque dices, ¿cómo hago ahora para encontrar algo que me guste tanto o que esté con esta técnica, que esté tan sabroso, que esté tan equilibrado como ese plato? Vamos con otra de las preguntas que nos llegan desde la calle. Vamos a ver qué dice esta joven. Que es lo más curioso que te ha pasado en estos años de experiencia y que sea así una anécdota de un poco de shock, ¿no? Ya está, eso. ¿Alguna anécdota, alguna anécdota así curiosa? ¿Alguna anécdota curiosa? Bueno, pues mira, una anécdota curiosa. Al final lo he dicho, ¿no? El mundo creo que es un pañuelo. Una vez viene una gente al restaurante, veo el número de teléfono y veo que es un número de Argentina. Pues da la casualidad que eran de la misma ciudad. Yo lo dije hace un rato y te lo contaba antes que nuestra ciudad tiene 3 millones de habitantes. Es decir, no es un sitio, no es un pueblo. Pero al final todo termina siendo un pueblo igual. Pues viene una gente, se sienta, bueno, ya ves que no me cuesta mucho hablar con la gente. Entonces pues hablando con ellos y tal y cual, bueno, cuento corto. Esta gente, aunque no sea muy graciosa la anécdota, ¿no? Porque igual hay otras cosas que tampoco se pueden contar. No, no, es broma. Esta gente pues da la casualidad que venían de la misma ciudad que nosotros, que una de las chicas iba al colegio con uno de mis sobrinos, pero ellos no lo sabían, yo tampoco. Pero es que además de eso, una de ellas era viuda y la suegra de esta señora había sido compañera del colegio de mi madre. Mi madre tiene 90 años, ¿vale? O sea, y tú te encuentras en un sitio, me dices, ¿cómo has llegado tú aquí? A mí de kilómetros y al final cuando te pones a hablar, porque si no hubiésemos entablado toda esa conversación hasta llegar a decir, ah, mira pues, sí, soy amiga de fulanito, ¿tú qué cole vas? Ah, mira pues mi sobrino también, ¿y quién es tu sobrino? Fulanito, ah, mira pues sí, yo soy compañera de Lucas y terminando sacándote fotos, mandándosela a ellos. Qué curioso. Pero lo más fuerte era lo de mi madre, o sea, que iban al colegio incluso juntas en el coche. Increíble, increíble. ¿Y se acordaba tu madre de esa compañera? Por supuesto, mi madre, no, es que además era amiga de mi madre, era amiga de mi madre. Qué bueno. Sí, mi madre tiene una memoria prodigiosa, se acuerda de todo. Antes de hacer la pausa para publicidad, ¿cómo pasáis de un restaurante italiano con una carta ecléctica a decir, vamos a un gastronómico, vamos a hacer algo de mayor calidad? Pues creo que todo fue un proceso, ¿no? A medida que íbamos evolucionando y aprendiendo a hacer cosas nuevas, tanto en el servicio de sala como en cocina, la prueba-error, el sí me gusta, no me gusta, pues mira, esto voy haciendo esta preparación más delicada, voy aplicando esta técnica, qué tal, qué los clientes van respondiendo. Y creo que al final todo, bueno, hubo dos clics. Uno fue cuando nos mudamos al sitio donde estamos ahora, un local más grande, pues queríamos ofrecer algo más al cliente. Al final muchas veces uno cree que las clientes a lo mejor si le preguntas a alguno desearían que siguiésemos siendo aquel sitio en el que empezamos, ¿no? Pero en las ganas de progresar y de crecer y de hacer las cosas mejor, pues empezamos a incursionar en otras preparaciones pues un poco más cuidadas, en otro tipo de productos. Y también es verdad que a Mauricio lo invita una cocinera a ir a hacer un curso con Ferran Adrià, en Barcelona, en aquella época se hacían cursos de tres días, es muy fuerte, ¿no? En Chocovic y lo invita Mauricio porque además era muy difícil conseguir plaza, eran 15 personas, imagínate. Y Mauricio tuvo la suerte porque al final es un estandarte y una, creo que pasará la historia de la gastronomía mundial y sobre todo de este país. Ferran Adrià y al final pues compartiendo ahí, aprendiendo tantísimas técnicas, que por un lado estuvo muy bien y por otro lado no, porque es como todo, cuando tú aprendes a hacer cosas pues ahí es cuando empiezas ya con un poco esa inexperiencia de querer aplicar un montón de cosas que aprendiste y que muchas veces luego pues hay cosas que en la ejecución, aunque la puedas haber hecho bien, pues bueno, una cocina mucho más novata, ¿no? llevando pruebas, pero sí que a Mauricio creo que hubo un antes y un después donde se le abrió la cabeza de otra manera, ¿no? Fue su inspiración aquello y dijo, vamos ahí, ¿no? Pues sí, creo que ahí fue un poco las dos cosas, porque coincidió con la mudanza al sitio nuevo, decir, mira, pues ahora tengo este lugar con otro presupuesto que no fue el primero, ni hablemos del tercero, no me das a acordar. Que ha sido hace poquito, ¿no? Claro, ni hablemos del actual. Habéis hecho una reforma hace poco fantástica, ¿no? Oye, ¿mantenéis algún cliente del inicio? Sí. ¿Sí? Claro que sí. Qué bueno. Eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante, es muy bonito. De repente, yo tenía, pues, cartas de los niños que todavía las tengo, pía, no sé qué, sobre todo algún niño que tenían aquí su segunda residencia, que venían en vacaciones y demás, y te dejan esas notitas y ahora, pues, vienen con sus novios. ¡Ostras! O, a ver, la familia Alcala, por ejemplo, Fernando Alcala, bueno, que ya me está, ellos han sido, son y serán parte de la historia de medicina. Bueno, bueno, y tienen hasta un chef también en la familia, o sea que... Claro, tienen restaurante, han incursionado por... Sí, 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 qué bueno, bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa, cortita, y enseguida continuamos charlando con Pía y disfrutando de toda esta experiencia de estos años fantásticos en Mesina. Pero volvemos a seguir. Bueno, pues, seguimos en nuestro cuestionario gastronómico hoy, porque es el área en el que estamos hoy nadando y en donde estamos aprendiendo, muchísimo gracias a Pía Ninti, que ya sabéis que está al frente de la sala del restaurante Mesina, es el 50% de ese proyecto que desde hace unos cuantos años tiene su estrella Michelin, podemos decir que es, lo hemos dicho así antes, la estrella más discreta, tranquila que tenemos en Marbella, y de todo eso estamos hablando. Lo que nos ha contado Pía, ponganemos otra vez, si alguien acaba de engancharse, ella estudió cocina, no había hecho de camarera nunca, ¿cómo fue ese primer día que te pones de camarera, que te pones al frente de la sala? ¿Te acuerdas? Sí que me acuerdo. Es el primero de los primeros días, supongo que te temblaría todo. Me temblaba todo, la primera botella de vino la abrió un cliente, yo no la podía abrir, de los nervios que tenía. Pues, al final, la gente súper agradable, súper, súper agradable, y de verdad que terminaron abriendo el vino ellos. Qué bueno. Pero fue muy bonito, además me acuerdo unos clientes muy jóvenes que eran vascos, que, a ver, no somos amigos íntimos, pero tuvimos una relación muy bonita. Al final, claro, al no ser un sitio muy protocolar y demás, pues da mucho ese diálogo con los clientes, de quienes tienes muy buenos recuerdos y logras a veces hasta amistades. Fuiste aprendiendo poco a poco, lógicamente no te quedaba otra que utilizar ese sentido común que hemos mencionado al principio, ¿no? Y, bueno, la sala también es algo tremendamente complejo. Si lo es la cocina, la sala también. Tienes que saber de todo, tienes que saber contestar cualquier pregunta del cliente, que no siempre es fácil, y luego al final es casi como una orquesta, ¿no? Tienes que tenerlo todo perfectamente afinado. Es un trabajo que no se valora suficiente, pero es realmente, y yo estoy convencido, lo que hace que un cliente vuelva. Seguro. Al final, la cocina puede ser maravillosa, pero la sala, como dices tú, puede hacer que el cliente vuelva o no vuelve nunca más. Pero, bueno, yo, cuando hablábamos de la lógica, a ver, hay algo que es cierto y que yo en la escuela de gastronomía, pues, aprendí protocolo, aprendí un montón de cosas. Pero cuando hablamos de la lógica, yo siempre lo que he intentado hacer es, pues, atender a la gente como me gustaría que me tratasen a mí. Es decir, desde el recibimiento a todo lo que sucede en una noche, porque al final tienes que ponerte a pensar que al final pasas varias horas compartiendo con esa gente, no es un ratito. Pasas, sobre todo cuando es más gastronómico, ¿no? Pues pasas mínimo dos horas con esa gente. Pero a mí me gusta mucho, yo disfruto hablar contigo, hablar con la gente. Entonces, al final, cuando tienes esa naturalidad, que no es algo forzado, que la gente se da cuenta que tú hablas con ellos porque te está gustando entablar esa conversación. ¿Sabes la cantidad de veces que yo he cogido niños en brazos porque el bebé lloraba y ellos les llegaba la comida y yo decía, ¿quieres que me quede con el bebé? Y tú disfrutas por el plato. Y yo, claro, cogiendo en brazos al bebé y ellos disfrutando. Y por eso te digo que al final se iba entablando una relación. O sea, que al final lo que hace el chef, en este caso Mauricio de la cocina, lo hace esto en la sala, que es darle también tu propia identidad a la sala. Es decir, el servicio de sala de mesina es así porque estás tú al frente. Él hace lo suyo en su terreno, pero tú también, de alguna manera, le das tu impronta a la sala. Sí, yo creo que sí, que al final, como hablábamos hace un rato, la cocina es un reflejo de esa madurez personal del cocinero. Al final, la sala también es un reflejo de nosotros mismos. Es como las empresas. Las empresas son empresas, pero están formadas por gente. Y cuando a ti te gusta una empresa, es porque te sientes a gusto, te sientes identificado con la gente que muestra que es la cara visible de esa empresa. Pues en el caso nuestro pasa lo mismo. La única diferencia es que con el paso del tiempo, eso se ha ido profesionalizando. Entonces, pues, aprendes a que esas charlas no pueden ser tan largas, aprendes que al final tampoco eres un invitado más de esa mesa. Entonces, encontrar como ese equilibrio y ese punto justo de saber hasta dónde dar. Bueno, supongo que también el aprender, porque sois casi psicólogos o psicólogas, porque no todos los clientes son iguales. Claro que no. Una vez que llegan, entablas tres frases, ya tienes que ver más o menos qué tipo de cliente. Porque habrá gente que le guste más esa charla, otros menos. Exactamente. Hay gente que quiere que le expliques todo, hay gente que no quiere que le expliques nada. Es decir, ya sabrás verlo casi cuando entran por la puerta. Totalmente. Es que, claro, ese primer contacto por la puerta es fundamental y es lo que va a llevarte por un lado o por el otro durante el resto de la noche también. Nosotros, por ejemplo, como te comentaba antes, si llevas tres días preparando esa gelatina, o cuentas que llevas tres días preparando esa gelatina, o esa gelatina no tiene sentido estar ahí. Pero nosotros, sobre todo, porque nos gusta mucho la gastronomía, porque nos gusta mucho estar sentados en las mesas, nos gusta tener la palabra, o lo que consideramos, la cantidad de explicación justa. Los restaurantes de Trella Michelin, pues como tienen tanto trabajo y tanta elaboración por detrás, siempre te cuentan lo que estás comiendo. Pues nosotros creemos que eso que te están contando tiene que ser corto, tiene que ser conciso y preciso, porque si no, aburre. Es que la explicación es más larga que el bocado. O se te enfría, entonces termina siendo hartante. Entonces, nosotros contamos algo acotado. Y ya luego está en el cliente querer que te cuenten más o querer incluso que te cuenten menos. Muchas veces te das cuenta que a lo mejor hay una pareja que se ha enfadado, o sea, te das cuenta que empezaron súper bien y se han enfadado entre ellos. Bueno, que esté libre de pecados, exactamente. Y es algo normal. Al final, entonces ya te vas metiendo menos en la mesa, o vas explicando menos, o a veces dices, mira, dices simplemente en qué parte del menú es y poco más, porque la gente ya no está receptiva. Entonces, eso es muy importante darte cuenta. Hay que saber captarlo, hay que tener esa sensibilidad para saber captar eso. Claro que sí. Vamos a seguir escuchando esas preguntas que llegan desde la calle, a ver qué dice este joven. Pues sobre todo eso, que cómo lo hace, sobre todo, cuando tiene más volumen de trabajo, para mantener la calma y, bueno, no estresarse ni agobiarse. Va a sacar todo para adelante. ¿Cómo gestionas el estrés, Pia? ¿Quién dice que no me estreso? Porque habrá momentos que, bueno, esa calma que uno respira en un restaurante gastronómico, es la que respira el cliente. En sala y en cocina puede haber un auténtico huracán y a lo mejor fuera no se nota, pero hay momentos de estrés. Claro que sí, hay muchos momentos de estrés. Lo que pasa es que esto es, y yo siempre intento transmitírselo, sobre todo a las chicas que empiezan a trabajar con nosotras o tal, esto es como un teatro. Por suerte hago teatro, me encanta también, así que... Entonces vamos mano a mano. Pero esto es como un teatro, o sea, si hay una situación X, eso no puede notarse. Entonces, claro que hay estrés, hay muchísimo estrés, porque hay veces que al final somos humanos y por más que nosotros intentemos organizar todo, es decir, ciertos horarios para que la gente llegue, para que no se te junte la gente, para que todo esté bien ejecutado y bien... que vaya rodando todo como tiene que ser. Pero sobre todo en el verano, la gente llega cuando le da la gana. Y llega un momento en que vienen cinco mesas juntas o cuatro mesas juntas, y si tienes ocho, pues ya llego el 50% a la vez. A ver cómo haces para atenderlos a todos bien, porque ahí nadie se pone a pensar si llego a su hora, si llego temprano, ahí es cuando hablamos un poco, ¿no? Hay un montón de situaciones que la gente no se da cuenta y no pasa nada, porque en definitiva ya vienen a pasarlo bien. Entonces, bueno, si hay estrés, que no se note. Ahora no se puede notar casi nada porque la cocina está toda a la vista. Todo abierto, ya no puede entrar uno y pegar un grito en la cocina. No, nosotros por suerte no somos mucho de gritos y esas cosas, porque si no es muy difícil trabajar y sobre todo en un restaurante familiar, ¿no? Si no, ya habría algún deceso y no sería lo suyo. Nos quedamos con la mitad del restaurante. Bueno, eso no lo hemos comentado. Trabajar y vivir con la misma persona desde hace tantos años, Pia, eso también merece una estrella, Michelino, dos o tres. No tiene que ser fácil, ¿eh? No, no, no. Yo cuando tengo delante a alguien que trabaja con su pareja, me parece una proeza. Fácil no es. Creo que al final es como todo en la vida, es cuestión de saberlo llevar. Al principio, evidentemente, no fue fácil, pero es como todo, es aprender, ¿no? Aprender a callarte cuando dices, mira, ¿para qué voy a meter más leña al fuego si sé que me están respondiendo algo porque es que hay mucho estrés? Entonces, ¿qué es el estrés que hay ahí? Me están contestando algo, venga, lo dejo pasar. Como lo mismo al revés. ¿Uno consigue separar los problemas, no llevarte a la cocina los problemas de casa, ni a casa los de la cocina, o al final se acaba mezclando todo? Por lo general, lo que pasa, lo de casa no pasa al restaurante, pero a veces lo del restaurante sí pasa a casa, o sea, que al final a veces se termina mezclando todo, pero debo reconocer que, bueno, nos llevamos bastante bien. Aunque también te voy a reconocer que este cambio nuevo me ha costado un poquito más, porque tú fíjate después de tantos años, porque al final, ahora como estamos todos en un mismo espacio, pues de repente Mauricio empezaba a querer, digo, no, Pines, no, no, que no, que te calles. Claro, cuando te hicieron la pared no sabía lo que pasaba en la sala, ¿no? Pero bueno, pero ¿por qué tal cosa? Si es lo mismo, me da igual, tú cállate, que lo vamos a hacer así porque yo lo digo y ya está, que vamos a discutir a esta altura el partido. Ahora que empieza de la sala, a la hora quiere opinar. No, pero bueno, pero a ver, sí que es verdad que yo opino muchísimo de sus platos y a mí tampoco me importa que lo opine, pero claro, es verdad que a veces me dicen, bueno, pero si da lo mismo si vas a poner esto antes o lo otro después, bueno, pero a mí me gusta así, lo vamos a hacer así y ya está. Lo lleva haciendo un montón de años así. Qué más. Vamos a seguir escuchando otra de las preguntas que nos llegan desde la calle. Bueno, ¿usted considera que se deben tratar a todos los clientes por igual, independientemente de su forma de presentarse, de su forma de hablar y su forma de vestir y demás? Interesante esta pregunta, Pia, que hace este caballero, si la respuesta obvia parece sí, pero no siempre es fácil, ¿no? La respuesta obvia es sí, lo que pasa por dentro ya es otra cosa, pero mira, yo tengo ciertas debilidades, tengo debilidad por la gente mayor, me dan mucha ternura, me dan como muchas ganas de atenderlos, de, no sé, de atenderlos mejor, de darles ese toque extra, ¿no? Convengamos en que al final somos todos humanos, yo no estoy del mismo humor todos los días, pero... Y te cae todo el mundo igual. Obviamente, pero por supuesto que eso no se puede notar, porque sería muy poco profesional de mi parte, ¿no? Está claro, a mí, como te decía, me encanta la gente mayor, me encantan los niños, me encantan, entonces, gente que, no sé, que al final termina siendo un poco más débil, ¿no? Que necesita un poquito más a veces de que los protejas, de que... Me llama también la atención lo que dice el caballero de la indumentaria, del aspecto físico, ¿te ha ocurrido un restaurante con este a Michelin? Es un restaurante que tiene un coste elevado, ¿te ha pasado que entre por la puerta clientes vestidos de una manera que tú piensas que no encaja con el sitio donde están? Sí, ha pasado. Y luego te haya sorprendido, por ejemplo, o no. Bueno, claro que te sorprenden al final. A mí lo único que me gusta, lo único que me interesa es que sean disfrutones, que disfruten de estar sentados ahí. O sea, muchas veces su vestimenta o su forma de ser y tal no tiene nada que ver con cómo ellos vivan. A mí, mientras lo disfruten, me da igual. Pero sí que es verdad que hemos tenido gente que ha venido con chanclas y shorts y a mí, hombre, al final pones un montón de esfuerzo en tantos detalles que no es lo óptimo, está claro. Pero nosotros tampoco ponemos un código de vestimenta. Es un poco como subjetivo, ¿no? Pero hay veces que ha venido gente así. Y yo no me he enfadado, pero sí tengo otros clientes que se han enfadado. Me dicen, ¿cómo puede ser que esta gente venga vestida así? Sí, porque habrá gente que, lógicamente, se arregle, se prepare. Pues como cuando uno va, no sé, a la ópera, ¿no? Oye, pues me preparo, me arreglo porque voy a algo especial, ¿no? Sí. Y te encuentras a alguien que, bueno, bueno. Sí, pero es que también me he dado cuenta que hay mucha gente que ni siquiera sabe a dónde va o qué ofrece o qué. A lo mejor, yo qué sé, pues han reservado, no sé, lo vieron en internet y tal y no se han preocupado mucho. Y a veces llegan y dicen, jolín, ¿a dónde me he metido? Pero ¿a dónde me he metido? Pues diciendo, porque me están dando mucho pescado y a mí me gusta carne y no sé qué. Y así es bueno, pero... Hay que informarse un poquito antes de dónde va uno porque si no... Parece tan obvio, pero no lo es. Pero no lo es, es verdad que lo obvio deja de serlo hasta que te topas con alguien que no se lo ha planteado. Pero bueno, pero siempre intentamos buscar algo que la gente esté a gusto. Lo que yo quiero es que la gente esté a gusto. Si la gente se va enojada a su casa, de verdad que gracias a Dios nos pasa muy, muy, muy poco, son contados con los dedos de la mano. Yo me voy triste a mi casa. Yo lejos de irme feliz porque la caja de hoy fue tal, me voy amargada. Me arruina el fin de semana. Lo que has dicho que a mí lo que me interesa es que sean disfrutones. Que el que venga al restaurante sea para disfrutar. Y ahí es donde les vas a ayudar. Si quieren disfrutar, seguro que lo van a conseguir. Y me gusta mucho, no sé si me gusta mucho más, pero agradezco muchísimo a esa gente que no le sobra el dinero y que a lo mejor ahorró un poco más porque tiene ganas y no sé qué. Eso me satisface y me apetece, no sé si me apetece, pero me apetece que se lo pasen mucho mejor, devolver ese esfuerzo. Siento la responsabilidad. Sí, devolver ese esfuerzo que ellos han hecho, pues yo también poner todo mi esfuerzo para que ese dinero merezca la pena. Porque un restaurante con la Estad de Michelin es caro, entre comillas. Lo de caro, Pia. ¿Cómo lo explicamos? Porque mucha gente que no entiende bien el porqué del costo de ese menú, que tiene normalmente un costo elevado. ¿Por qué tienen ese precio los menús en un restaurante con la Estad de Michelin? Bueno, hay muchísimos motivos. Desde empezando por el producto, o sea, si tú como una persona en la calle te vas al mercado para comprar un buen marisco, para comerlo en tu casa, ese marisco tiene un valor, ¿verdad? Y te das cuenta, pues hay unos que tienen una calidad y otros tienen otro. Pues mientras sea de mejor calidad, más caro es. Porque que tú luego lo veas en el plato, el carabinero así, pero ese carabinero era así antes. Y tiene un costo elevado. Pues ese costo elevado se lleva a cabo, tiene todo un coste de producción, de personal, de manteles que me han costado una fortuna, son manteles 100% de lino. Te estás bebiendo un vino en una copa que cuesta 70 euros cada copa. Esas copas no siempre llegan a su ciclo de vida como deberían, se rompen muchas en el camino. Son cosas que al final terminan haciendo que en definitiva ese producto que tú estás ofreciendo tenga un costo más elevado. Luego está que tú lo valores y creas que merece la pena pagarlo o no pagarlo. Eso es otra cosa. Lo que has dicho, eso es subjetivo ya. Claro, pero eso tiene... Pero el valor, lo que cuesta el menú no es nada subjetivo. De hecho, me consta que hacéis muchos números para que el menú tampoco se dispare. Es decir, para que siempre la intención del oro... Nuestra siempre ha sido tratar de dar algo muy bueno en relación calidad-precio, ¿no? Que lo que estés gastando merezca la pena. Pero como te digo, es que ya simplemente el hecho de sentarte... Bueno, no vamos a ponernos en números tan finos, ¿no? Pero las sillas en las que estás sentando tienen un costo, las copas tienen un costo, los manteles tienen un costo, la lavandería de esos manteles tienen un costo, vienen planchados, pero nosotros pasamos una hora y media simplemente nada más que planchando ocho manteles que hay en la sala porque son manteles de lino y como no lo planté bien, esa raya no se le va. ¿Cómo se te ocurre poner manteles de lino, Pía? Es una muy buena pregunta. Claro que eso yo es que el lino lo tengo desterrado de mi vida. Vale, pues me lo hubieses dicho antes de comprarlo, ¿vale? Claro, bueno, le pedimos a la siguiente reforma. Correcto, gracias. Pía, has hablado un par de veces de esta última reforma porque, bueno, pues al final todo esto es un proceso y como ocurre en las casas, cuando las vas viviendo y quieres ir avanzando, pues quieres tenerlas cada vez mejor y los restaurantes, lógicamente, también. Esta última reforma también ha sido importante, ¿no? Porque habéis cambiado un poco el espacio, como decías, habéis incorporado la cocina ya un poco a la sala y habéis creado también alguna sala especial, ¿no? Sí, bueno, pues lo cierto es que tiramos abajo absolutamente todo el restaurante, eso fue un momento durísimo, porque de repente lo único que quedaron fueron esas dos columnas que sostienen el edificio, que aunque hubiésemos querido no las podríamos haber quitado, si no nos caímos todos. Y bueno, fue sacar absolutamente todo, 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 todo y volver a empezar. Entonces, fue muy difícil, pero la sala ha quedado preciosa, realmente han hecho un grandísimo trabajo, la gente del interiorismo, la gente de Lago y su equipo, siempre hacen todo muy profesionalmente, pero se nota ese cariño que le han puesto y esas ganas de hacerlo bien. La sala súper luminosa, parece un espacio mucho más amplio, bueno, la cocina ahora es una cocina a la vista y hemos incorporado, es que hemos puesto hasta un ascensor, o sea, no nos ha quedado nada al azar. Hemos cogido el piso de arriba, donde es la oficina de Mauricio, mi oficina, nuestro I más D, y donde tenemos un espacio para los clientes con dos mesas grandes, preciosas, hechas a mano, italianas, o sea, te quiero decir que todo ha sido pensado muy, muy detalladamente, y ahora pues tenemos dos plantas, ayer justamente se lo mostrábamos a un amigo que nos conoce desde el casco antiguo, que ha sido un poco partícipe y ha visto toda esa evolución que ha habido en 20 años de trabajo, qué triste sería pensar que no hubo evolución en 20 años, pero ha habido mucha evolución profesional, personal, del negocio, y él lo veía y realmente ha quedado un sitio completamente diferente al de abajo, porque son dos cosas muy diferentes, uno es como mucho más elegante y el tal, y el otro es, por ejemplo, tenemos unas mesas donde no van manteles, porque son unas mesas tan bonitas que no merece la pena ponerle mantel realmente, y es otro estilo, es como un loft, un espacio como mucho más abierto, en un estilo muy diferente, pero muy muy bonito también. Qué bueno. Vamos con, creo que nos queda una pregunta de los ciudadanos, así que vamos a ver. Y yo le pediría que, o que le diría que, qué más complicado, gestionar a clientes o a personal. Gestionar a clientes o a personal, qué más difícil. La dos, la dos. La dos, el personal, ¿no? No, no, a ver, a ver, a ver. Debo decir que somos afortunados, que no todo el mundo es afortunado, lo digo en broma, pero porque cuesta mucho incorporar gente nueva, ¿vale? Y más que nada lo digo por ese lado. Pero tenemos la suerte de que al final somos todos una familia. La gente que trabaja con nosotros, pues Jessica hace como 12 años que está con nosotros, Gaby estuvo, no sé, dos o tres, luego se fue, abrió su propio restaurante, que también fue un poco partícipe de su apertura, luego, pues bueno, pasan cosas y volvió y lleva, no sé, dos años o tres otra vez con nosotros. Al final los chicos de cocina también llevan muchos años con nosotros, entonces al final somos afortunados, ¿no? Entonces esa gestión no es la gestión dura, pero sí reconozco que la gestión del personal es muy difícil, sobre todo encontrar gente adecuada, gente que entienda tu proyecto, ¿no? Porque al final todo el mundo ahora, pues pareciera que lo único importante es disfrutar de la vida, trabajar menos, cobrar más, y al final no todo pasa por ahí, o sea, mi felicidad, como te decía antes, o mi sentirme satisfecha profesionalmente, no pasa solamente porque la caja que yo haya hecho en el restaurante concuerde con lo que, con el esfuerzo que hay detrás, si no, seguro que no concordaría, pero va por otro lado, va por una cuestión profesional, por una cuestión de satisfacción, de hacer lo que te gusta, de creer que lo estás haciendo bien y que la gente te diga qué bien que lo estás haciendo, que lo estoy disfrutando, eso al final es lo más bonito que hay. Alguien que comparta, ¿no? Esa visión, ¿no? Esa filosofía. Pía, eres madre, has dicho que haces teatro, que es otra de tus grandes pasiones, jefa de sala, ¿cómo concilias todo? Porque también se habla mucho, ¿no?, de la conciliación, de las madres, ¿no?, del siglo XXI, una excelente profesional destacando en tu sector, pero tienes que ser también madre, al igual que Mauricio, tiene que ser padre, lógicamente, pero ¿esto cómo se hace? Porque además estáis los dos en el mismo negocio trabajando, es difícil. Es difícil y además, te falta agregar que no tenemos familia, o sea, no tenemos a nadie. Bueno, Erika, que es mi niñera, no es mía, está claro, también es de nuestra familia, o sea, Erika... Claro, que no tenéis el apoyo de los papás, de los abuelos, que pues en otras circunstancias no se tiene, vosotros aquí, de la familia, estáis vosotros, así que, pues sí. Habéis tenido que buscar, ¿no?, supongo, pues eso, a Erika, ¿no?, otro miembro... Erika es otro miembro de nuestra familia, sí, sí, Erika es parte de nuestra familia, y sin ella, pues tampoco podríamos estar donde estamos, pero al final, sobre todo, mira, en este último tiempo que ha sido un volver a empezar, ha sido una renovación de energía para todos, estamos... Mira, yo llevo casi dos meses trabajando desde las nueve de la mañana porque he dejado a los niños en el cole, si no sería antes, y cuando te das cuenta te dieron las dos de la mañana y todavía siguen en el restaurante. Entiendo que no... Obviamente no le puedes pedir eso a todo el mundo, no se lo pediría, es mi lugar, ¿no?, es mi negocio, pero si no me gustara tampoco lo podría hacer. Y al final, pues mis niños también entienden que eso tampoco es toda la vida, que son días, entienden que al final todos vivimos de esto, todos comemos de ahí, entonces a veces mamá no está o papá no está y bueno, y no pasa nada, mañana volveré a estar. Y también es verdad que, bueno, tampoco todos los, no todas las épocas le doy el mismo tiempo al restaurante, hay veces, pues ahora que llega el verano, pues intentaré estar un poco más con ellos y disfrutar un poquito más de ellos, pero bueno, es como un tercer hijo, o sea, un cuarto hijo, mejor dicho, del restaurante. Es parte de mi vida y también tengo que dedicarle tiempo, igual que le tengo que dedicar a mis hijos. Tengo la suerte que disfruto de todo, disfruto de mis hijos, disfruto de mi restaurante, de mi trabajo y también disfruto de ir a otros restaurantes, me encanta. Te encanta, ¿tenéis tiempo de ir a otros restaurantes? Bueno, los domingos, sí. Los domingos, cerráis los domingos y aprovecháis, claro. Y aprovechamos, a mis hijos también les encanta la gastronomía. ¿Les gusta la gastronomía? Claro. Al final es de lo que, o sea, vivimos hablando de esto y al final dicen, mamá, ¿no te parece que fulanito esto no lo debería haber hecho así? Ah, sí, desde la pequeña, bueno, tremendo, hemos creado monstruos. Pía, ¿en qué momento está ahora Mesina? ¿Cuál es la proyección que tiene? ¿Cuál crees que va a ser la evolución? ¿Qué queréis de Mesina de aquí a los próximos años? Creo que Mesina está en un momento muy dulce. Está en un momento de, ha sido, como te decía, es volver a empezar y es toda la energía, todas las pilas para seguir creciendo, para seguir evolucionando, para seguir haciendo las cosas mejor. Al final creo que el que crea que lo hace todo bien no solamente que esté equivocado, sino que no va a llegar a ningún lado. No es que yo quiera llegar, no digo fuerte y alto que quiero algo más, quiero dar lo mejor que pueda, seguir creciendo, hacer mejores platos, yo siguiendo, siguiendo me formando. ¿Podría ser una segunda estrella, un objetivo? Hoy no, pero el año que viene volvemos a hablar y posiblemente sí. ¿Parte quizá del proyecto de renovación, de actualizar Mesina es poder seguir creciendo en el panorama gastronómico? A ver, lo de reformar Mesina fue que al final los clientes necesitan algo más y sí también que es verdad que Marbella se está convirtiendo en una plaza gastronómica muy fuerte, muy grande, como hablamos un poco antes hay muchos grupos inversores grandes, hay muchos restaurantes con mucha inversión en cuanto a infraestructura y que además también lo hacen muy bien y al final pues tampoco nos podemos quedar atrás nosotros, es un poco más por el cliente que no es por la guía Michelin, en definitiva va todo junto, la guía Michelin lo que busca es ver por los clientes, no es que tú tengas que seguir algo pautado como tal, ellos viven la experiencia poniéndose en la piel del cliente, y nosotros hemos hecho esta reforma pensando en el cliente, pensando en que sigan queriendo tener ganas de venir a Medicina y que vean que hay algo más, entonces hay otra vez el trabajo de siempre pero con un chute fuerte de... Como esa ilusión si cabe, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, quién sabe si esa segunda estrella puede llegar o no puede llegar o no puede llegar. Sí, no es el objetivo de hoy, el objetivo de hoy es asentarnos en lo que estamos ofreciendo hoy que esté rodado al 150% y cuando eso pues es como que no es que te canses pero dices venga, ya está, que la verdad es que ya está pero bueno, siempre hay algo más. ¿Os habéis planteado, Pia, abrir una segunda marca? Lo hacen muchos restaurantes con Estela Michelin, abrir, bueno, pues esa especie de bar con buena calidad pero que no llegase el restaurante con un ticket un poquito más bajo para llegar a otro público y que también sirva de entrada de ingresos para apoyar el gastronómico. ¿Os habéis planteado eso alguna vez? Hemos tenido segundas marcas en otros años, en otros momentos. Ahora mismo no, ahora mismo nuestra intención está en medicina, 100% medicina. Bueno, mi hijo mayor ya terminó el bachillerato y de hecho empieza la universidad el año que viene y supuestamente él dice, bueno, a ver si terminamos ahí de afinar el lápiz, él dice que quiere hacer una carrera una de con gastronomía entonces él dice que quiere seguir con vecina entonces quizás en unos años pues... Qué bien, es que un restaurante también como vecina te exige el 100%, es difícil dividirte es difícil, sí, ahora mismo nos apetece tener la energía muy enfocada en esto pero sí, siempre estamos abriendo proyectos además, bueno, tampoco te olvides que Mauricio hace muchos asesoramientos, hace asesoramiento para Mare, aquí en Ibiza también hace un asesoramiento para Argentina, ha hecho otro para Madrid ha hecho para México entonces siempre hay más cosas por ahí entonces... Queda mucho vecina para rato, ojalá, ojalá y que sigáis aportando al panorama gastronómico de Marbella tantísima calidad y tanta cercanía calidad y calidez que también es algo muy importante que yo creo que tiene vecina. Acabamos siempre con dos claves importantes de nuestro cuestionario con esa pregunta que tienes que dejar grabada para el invitado siguiente, terminamos hoy temporada pero será la primera pregunta que suene en este programa la próxima temporada la de Pía así que adelante cuando quieras le dejando la pregunta. Bueno, pues ¿de qué va a ser? De gastronomía. ¿Vale? Así que mi pregunta es no vamos a poner nombres no hace falta decir cuál es tu restaurante favorito pero sí decir qué es lo que buscas en un restaurante y qué es lo que te hace volver a ese sitio. Perfecto, yo busco una jefa de sala como Pía no se encuentra nada más que en vecina pero bueno hay alguna que se acerca también. Vamos a terminar como siempre hacemos con un pequeño cuestionario de diez preguntitas cortas para ver gustos y aficiones ¿tienes mascota Pía? Sí. ¿Qué tenéis en casa? ¿Perro, gato? Un cacho perro Un perro gato Un perraco enorme Llevamos dos años era lo único que me faltaba pues bueno al final soy débil y me dejé convencer sí, venga tengo perro y no quería no quería saber nada pero es mi cuarto hijo ¿Cuál es tu debilidad a la hora de comer? ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Tienes alguna cosa que empiezas? Pastas Pastas, sushi Podría seguir la lista pero bueno Pero pasta y sushi si hay que invitar a Pía algo que sea o pasta o sushi Si me vas a invitar mejor pasta que no le vamos a errar porque sushi es más complicado que me guste Ese tiene que ser bueno Es verdad yo también yo sé como Pía no quiero que me inviten nunca a sushi yo quiero ir a los dos sitios que me gustan y no más Yo también No quiero comer más arroz pecado Ahí también he creado monstruos Los niños, ¿no? No, mira no me hagas hablar ¿Cuál es tu ciudad favorita del mundo? No vale Marbella No vale Marbella Venga, Granada Granada Sí Qué bonita ¿Qué te gusta escuchar de música? ¿Te gusta escuchar música? ¿De tu grupo? ¿Qué cantantes? ¿Qué estilo? Se iba a notar la edad pero me encantan todos los estilos me gusta el rock me gusta el pop pero me encanta Luis Miguel Luis Miguel Sí ¿Vas a ir a ver este verano Luis Miguel? Sí, ya tengo la entrada hace rato De hecho cuando fue el concierto anterior que también fui mis hijos no entendían nada y yo les decía miren chicos si mamá no vuelve a casa es porque me fui con Luis Miguel pero no se preocupen que luego los mando a buscar ¿vale? Pero bueno yo creo que no me va a cambiar no va a cambiar a Paloma por mí no pasa nada porque no será muy inteligente para lo más estupenda pero bueno espía una película que has visto mil veces ¿qué película has visto y no te importa ver otra vez otra vez otra vez Braveheart ¿Cómo es? Braveheart Algo relacionado con el turismo ¿Con el turismo? Guía turística o algo así ¿En otra vida? Bueno de hecho empecé a estudiar y bueno luego no seguí pero siempre me ha gustado mucho el turismo ¿Cuál es el plato que mejor preparas en la cocina? ¿Qué es lo que mejor te sale? ¿A mí? Sí, a ti ¿Cuándo te dejan cocinar? Bueno en casa seguro que cocinas tú ¿no? En casa no cocina nadie En casa cocina Erika Qué suerte me vas a dar el teléfono de Erika que es como estoy enamorando de Erika No, en mi casa se cocinan barbacoas los domingos eso sí Claro Eso sí El curry mira en la pandemia pues pasé muchas horas haciendo buenos curries bueno a ver un curry mediterráneo ¿vale? no es un curry propio perfecto hindú pero me gustaba le ponía mucho mucho ahínco a ese sofrito que no estuviese graso que tuviese le ponía mantequilla de cacahuete para que tuviese esa textura buena y lo acompañamos luego con arroz lo hacíamos todo con unas tipo unas tortitas no era no era hindú hindú pero bueno me gustaba acompañarlo con esa parte también darle ese juego muy bien muy bien pues el curry te pilla lo apuntamos un libro que nos recomendarías leer de igual que es actual antiguo algo que te haya gustado te haya marcado en algún momento de tu vida si la ley del amor de laura esquivel la ley del amor si creo que era de laura esquivel o te estoy diciendo cualquier cosa la ley del amor la ley del amor es que no me acuerdo ahora bien si realmente era de laura esquivel porque no sé no laura esquivel es la chilena se me están mezclando las autoras las autoras en este caso pues es una escritora mexicana pero no recuerdo vuelvo a decir lo mismo si ese era su nombre o era otro pero es una escritora mexicana que era como una volvía a la época de los mayas y estaba todo muy muy volvía a la vida actual y a millones de años atrás con los mayas muy muy chulo lo apuntamos no sé si has caído en las redes de las series si tienes tiempo para ver series porque ahora está todo el mundo hasta las 3 de la mañana viendo series recomiendanos una anda es que últimamente estoy fatal de la memoria pero ¿cómo se llamaba esta? espérate no me va a salir el nombre que la daban en HBO esta que eran de los multiarchimillonarios que tenían la empresa esta gigantesca ¿cómo se llama? ¿sucesiones? sí succession succession perfecto muy muy buena y terminamos con un supuesto que le hacemos a todos los invitados tenemos una lámpara mágica un genio con un deseo el que sea la única condición es que el deseo que pidas sea un regalo para Marbella ¿qué le pedirías a ese genio de igual lo gordo lo grande lo imposible que sea el deseo en la única condición es que sea un regalo para Marbella ¿qué le pedirías? wow qué chulo ojalá eso estaría muy bien ¿verdad? pues sí ¿qué le pedirías? uff qué pregunta y solo es una cosa y solamente es una pues le pediría que tuviese las playas más bonitas del mundo pues le han pedido unos cuantos invitados ya también debe ser algo que necesitamos con fuerza unas playas fantásticas pues apuntado queda a ver si buscamos la lámpara mágica en algún momento y la sacamos Pia gracias como siempre gracias a ti un placer charlar contigo conocerte un poquito más gracias y un lujo haberte tenido hoy en nuestro cuestionario gracias a ti por invitarme un gusto haber estado gracias como siempre nosotros ponemos el punto y final a este cuestionario y también como decíamos al principio también a esta temporada pero volveremos mientras ya sabéis que nuestra página web rtvmarbella.tv ahí tenéis en el apartado de el cuestionario todos los invitados que han ido pasando por este programa así que podéis en este tiempo que no tengamos programas nuevos podéis recordar algunos de los antiguos que son realmente interesantes nos vemos pronto adiós